Sociedad del Conocimiento y la Tecnología Estamos asistiendo a cambios realmente impactantes. El crecimiento exponencial de la tecnología está provocando cambios radicales en las formas de vida de las personas y en la economía. Además, estos cambios se producen de forma cada vez más rápida y acelerada y permanecerán en el futuro. Actualmente vivimos en una sociedad líquida caracterizada por ser cambiante, ágil, incierta, impredecible, globalizada y abrumadoramente tecnificada social y laboralmente. Su capacidad de innovación, de cambio, es una de sus señas de identidad. Un mundo globalizado como el actual requiere que la juventud adquiera habilidades creativas, técnicas y tecnológicas desde edades tempranas como palanca para la construcción de territorios más innovadores y competitivos. Los y las jóvenes de nuestros días trabajarán en empleos que ahora desconocemos, mudarán su conocimiento a velocidad de vértigo, cambiarán numerosas veces de puesto de trabajo, por lo que es necesario formarles en nuevas competencias que les permitan su adaptación al cambio permanente. El sistema educativo no avanza con la rapidez que demandan las necesidades de esta nueva sociedad líquida, siendo necesario el apoyo, la colaboración y la implicación de otras instituciones que refuercen su labor y adaptación a los nuevos tiempos. En este contexto, CETIC, Centro Tecnológico, considera esencial desarrollar modelos de aprendizaje más activos y participativos. Modelos que promuevan la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas en la juventud. Las llamadas competencias STEAM. Modelos que generen talento que impulsen el desarrollo de su imaginación y creatividad. Los conocimientos relacionados con las competencias STEAM ya son hoy en día la base de multitud de empleos y lo serán aún más en el futuro, por lo que es necesario impulsar iniciativas que formen a jóvenes desde edades muy tempranas en estas competencias. El reto es trasladar el aprendizaje basado en la experimentación fuera de las aulas, donde el valor del conocimiento adquirido resida en su utilización para crear, mezclar, resolver y saber identificar las mejores soluciones a un mismo problema, y donde descubrir cómo la tecnología puede mejorar la calidad de vida de las personas. En este sentido, es importante la puesta en marcha de métodos educativos interactivos que acerquen a nuestra juventud a la tecnología. Solo así podrán enfrentarse a los retos que plantea la sociedad del conocimiento y la tecnología.